Acabamos de presentar aquí nuestro screening del primer episodio de la telenovela Tierra de Deseos, un éxito escrito por Valsir Carrasco, que es ganador de Leme Internacional, autor de Dulce en Visión, de Verdades Secretas y muchas otras telenovelas exitosas. Tenemos un elenco estrellado, protagonizado por Cabo Raymond de Avenida Brasil, por Tony Hamos, por Gloria Pires y muchos otros actores y actrices brillantes. Esta telenovela tiene un éxito, un enganchamiento de la audiencia muy grande y es por eso que la traímos aquí a MIP Cancún con este screening exclusivo para presentarla al mercado internacional y contar con ustedes para que también la lleven a otras partes del mundo.